¿Qué pasa en tu cuerpo después de beber un refresco de 600 mililitros? A los 10 minutos, 10 cucharadas de azúcar entran a tu sistema. 20 minutos, aumenta el azúcar en la sangre liberando insulina repentinamente. 40 minutos, la absorción de cafeína se completa, tus pupilas se dilatan, la presión aumenta y como respuesta de cuidado libera azúcar en la sangre. Antes de 60 minutos, las propiedades diuréticas de la cafeína entran en acción y al orinar evacuarás el calcio, magnesio y zinc que iba a usarse para reforzar tus huesos. Para todo este proceso, multiplícalo por todas las veces que tomas un solo refresco de 600 mililitros. Piénsalo, toma más agua pura y vive saludable. Un consejo del sistema muchachano de radio y televisión, la tele.